...de tener los medios a su alcance y demás, se la perdió, como se la perdieron un montón de los hijos de todos ustedes, ustedes o nosotros, los comerciantes para tener esto en marcha o los vecinos para tener un bolsón que definitivamente fue de pie y trabajando en todo su potencial. Entonces yo quisiera que no nos perdamos esta oportunidad, todos nosotros creemos que no se puede perder esta oportunidad y venimos a decírselo al Consejo Deliberante y se lo decimos también al Poder Ejecutivo y se lo decimos a todas las autoridades que tienen que referirse a esto. No queremos que se saltee ningún paso legal, queremos que la situación se resuelva como se tiene que resolver. Por eso es que el estudio de impacto ambiental que fue presentado ante el ENTE y elevado para su tratamiento ante el CODEMA, está en este momento en una fase de estudio. Cada dato que nosotros damos, cada vez que decimos esto, sabemos que hay un militante que sale por una radio, que después va, se presenta ante un funcionario, le salpica de difamación en un montón de temas. Entonces muchas veces tratamos de avanzar en silencio para no salpicar y contaminar toda la actividad que nosotros llevamos adelante. Como en este caso es necesario hacerles llegar a los concejales, que hay un montón de gente en apoyo, es que hemos salido a buscar el apoyo de todos ustedes. Pero realmente se está avanzando y se está avanzando como dice la ley. Yo aparte de esto, quiero invitarle a Mirta Soria a que diga algunas cuestiones que tienen que ver con su vivencia del cerro. Porque su papá fue el que le donó al club las 600 hectáreas que dieron el puntapié inicial de este emprendimiento. Entonces hoy ella está metida de lleno en el proyecto, ella, sus hijas, sus hijos y sus nietos.